¿Cuáles son los dos factores claves en los que nos tenemos que enfocar o a los que les tenemos que prestar atención cuando invertimos en fondos de inversión o en fondos de pensiones privadas? Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Antes de comenzar, recuerda que si este tipo de contenidos te agregan valor, si te han servido para aprender y para tener una mayor comprensión acerca de cómo funcionan los mercados. Si esto es así, recuerda dejarnos un pulgar arriba y compartir nuestro contenido en todas tus redes sociales. Y por supuesto, si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas porque esta será la única forma de crecer a esta comunidad. En meses anteriores, nosotros hemos publicado algunos videos que tienen el objetivo principal de informar cuál es la manera correcta de invertir en fondos de inversión, explicando cuáles son los distintos fondos de inversión que existen, cuáles son los criterios de decisión, cómo deberíamos invertir, etc. Si no te los has visto, te invito a que lo hagas porque de esta forma te será mucho más fácil comprender lo que a continuación te intentaré explicar. Los links de estos videos los encontrarás aquí debajo. El hecho es que los mercados financieros han estado cayendo de manera muy fuerte y esta caída ha sido provocada especialmente por el coronavirus y el impacto que esta enfermedad pueda tener en la economía. Eso es lo que está descontando el mercado, una contracción económica en países como la China, en países como Italia y faltaría ver que otros países comienzan a tener una gran cantidad de infectados. Pero la bolsa cae específicamente por esto, porque podría pasar que la enfermedad se salga de control y provoque una recesión. En ese sentido, y tal como lo hemos explicado en estos videos acerca de los fondos de inversión, hemos explicado que es precisamente estos momentos los mejores para invertir en fondos de inversión. En ese sentido, me interesa que tengas lo suficientemente claro en tu mente que es un fondo de inversión y que es un fondo de pensiones privado. Y también que comprendas claramente que es un fondo de inversión activa y que es un fondo de inversión pasiva o fondo de inversión indexado. Lo que yo siempre sugiero es que debemos invertir en fondos indexados o en fondos pasivos. Lo tienes que tener muy claro, por eso debes revisar estos videos que te he comentado. Bueno, teniendo claro esto, tengo que decir lo siguiente. Miren, hace poco, en una reunión con amigos, un amigo me contaba que del banco, del banco lo llamaron para decirle que, y fue la semana anterior, que la caída, que la bolsa había caído muchísimo y que si no le apetecía meter algo de dinero a un fondo de inversión. Y él dijo, pues él había visto que la bolsa había caído y dijo, bueno, metamos algo al fondo de inversión. Él me lo contó el fin de semana y lo primero que yo le pregunté fue lo siguiente. Ah, a mí me parece una buena idea, teniendo en cuenta la caída que ha tenido la bolsa, porque estás entrando a un buen precio para tu fondo de inversión. Pero entonces le hice dos preguntas, solamente dos preguntas. La primera, ¿en qué invierte el fondo de inversión que te ofrecieron? Y me dijo, no, no sé. Y le hice después otra pregunta, ¿cuál es la comisión que te cobre ese fondo de inversión que te ofrecieron? Y me dijo, no, no, tampoco sé. Y estas dos son las preguntas clave, porque lo más importante es que nosotros pongamos a trabajar nuestro dinero, pero que lo pongamos a trabajar para nosotros, no para el banco, y tampoco para los gestores del fondo, que los mayores beneficiados seamos nosotros. Para que comprendas bien esto, te voy a explicar lo siguiente. Esta es la manera en la cual se comportan los precios de valoración de los activos en los que podría estar invertido cualquier fondo de inversión. Recuerda que los fondos de inversión, dependiendo del objetivo de inversión del fondo, pueden invertir en acciones, o en bonos, o en índices, o en ETF, o en divisas, etc. Y pueden invertir en acciones españolas, europeas, inglesas, americanas, canadienses. Es decir, que pueden invertir en distintos activos, con distinta ubicación geográfica, y en distintas monedas. Es muy importante tener en mente esto. Esta es la evolución de los precios de valoración de cualquier fondo de inversión. Primera sugerencia, presta mucha atención. Mi sugerencia principal es que mensualmente, sin fallar, de manera automática, mecánica, es decir, de manera pasiva, sin fallar, cada mes metas algo de dinero a tu fondo de inversión, independientemente de que la bolsa esté subiendo o de que la bolsa esté bajando. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, yo me gano mil, mensualmente metamos 100 dólares al fondo, o 100 euros al fondo. Todos los meses, de manera religiosa, meter 100 dólares. En el caso de este ejemplo, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. ¿Vale? Entonces, en circunstancias normales del mercado, escúchame bien, por favor, en circunstancias normales del mercado, meter la misma cantidad fija cada mes, cada mes y cada mes. ¿Vale? Pero, y aquí viene el pero interesantísimo, cuando la bolsa caiga de manera importante, de manera significativa, ya no metas 100 dólares. Mi sugerencia, es solamente una sugerencia, ninguno de los que ve estos videos es niños, para correr a hacer lo que uno les dice. Es una sugerencia, es la visión, es como yo lo hago, y cada cual en su libre albedrío debe determinar si esta sugerencia les conviene o es compatible con su perfil, etc. Mi sugerencia, es lo que yo hago, es que cuando la bolsa cae, ya no meter 100, sino que, por ejemplo, si yo tengo en ahorros 5 mil, entonces no meto 100, meto 500, o meto 1 mil. Si tengo ahorros por 100 mil, entonces meto 5 mil. ¿Por qué? Porque invertir en fondos de inversión es como invertir en una acción, pero diversificado. Es como invertir en el mercado, porque estás diversificado. Ese fondo invierte en muchas cosas y como ese fondo tiene valoraciones, no es lo mismo que tú ingreses a este nivel de precios. Supongamos que a este nivel el fondo cotiza a 5, aquí cotiza a 7, aquí a 6, aquí a 10, a 10, mejor, aquí, por ejemplo, cotiza a 8, aquí a 11, aquí, por ejemplo, podría cotizar a 10,5, aquí a 13, etc. Entonces no es lo mismo meter dinero cuando estamos a 5 que meter dinero cuando estamos a 13. ¿Por qué yo sugiero meter cada mes una pequeña cantidad? Porque no sabemos cuándo la bolsa va a terminar de subir o cuándo va a comenzar a bajar. Lo que yo me quiero es beneficiar de todo el movimiento alcista, pero invertir en fondos de inversión es invertir de manera pasiva. Yo no pienso, yo delego la gestión de mi dinero al fondo, la clave es que el fondo se ha indexado para que el fondo tenga el mismo comportamiento que el mercado. Entonces si el mercado cae, cuando yo ingreso dinero, yo lo ingreso aquí abajo, no aquí arriba. Por eso es que cuando el mercado cae, yo sugiero es que se invierta una gran cantidad a este nivel y que cuando el mercado se comporta de manera normal, solamente metamos pequeñas cantidades en cada fase del movimiento, pero que cuando caiga metamos una gran cantidad de dinero. Esa es mi recomendación principal. Si el mercado cae, entrar, ya no con 100 dólares, sino con 500 dólares o con mil dólares o con 5 mil dólares, según sea tu capacidad. Y si el mercado sigue cayendo, vuelve y le metes y vuelve y le metes y vuelve y le metes porque, y es lo que me ocurrió a mí en el año 2008, cuando los mercados cayeron en el año 2008, yo metí grandes cantidades desde mi punto de vista de cuáles son grandes cantidades. Yo le metía para mi realidad grandes cantidades y claro, desde el año 2009 los mercados no hicieron sino recuperarse y todo esto que yo metí aquí se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se denomina el efecto acumulativo del interés compuesto. Cuando tú inviertes, como yo te estoy diciendo, pequeñas cantidades en diferentes etapas de la tendencia y que cuando la bolsa cae allí sin meter un paquete grande de nuestro dinero, te estás beneficiando de una manera exponencial del efecto acumulativo del interés compuesto. Y ahí es donde el dinero hace magia para nosotros. Esa es mi recomendación. Pero ahora, atención, recuerden que la gente de los bancos, los brokers, los intermediarios financieros, los intermediarios bursátiles, los distribuidores, toda esta gente son vendedores. Entonces, ¿qué ocurre? Si ellos te llaman a ofrecerte un fondo de inversión, ¿qué es lo que te ofrecerán? Te ofrecerán el fondo de inversión que más comisiones te van a cobrar. ¿Por qué? Porque entre más alta sea la comisión, más grande es el dinerillo que ellos van a cobrar por ofrecértelo. ¿Sí me entienden? Tenemos que entender que ellos son vendedores. No les estoy juzgando ni estoy diciendo que son malos. Son vendedores. A los vendedores no les podemos hacer caso. Pero esa es la función, ese es el papel que ellos tienen que cumplir. ¿Cuál es el papel que nosotros tenemos que cumplir? El papel de personas que tienen criterio. El papel de personas que tienen inteligencia financiera. El papel de personas que saben lo que hacen. Eso es importantísimo. ¿Cuáles son las dos preguntas que tenemos que hacer si el broker nos ofrece un fondo? Primero, ¿cuáles son las comisiones? No existen comisiones pequeñas o altas porque en cada país existen diferentes productos con diferentes comisiones. Angel, entonces, ¿cuál me recomiendas? No sé. Son muchos países, son muchos activos, son muchos fondos. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pregunta, ¿cuáles son las comisiones? Lo anotas y te pones a investigar las opciones. Segunda pregunta, ¿en qué invierte el fondo? Ellos van a decir, este fondo invierte en acciones internacionales, en acciones europeas, en acciones emergentes, en acciones ligadas al oro, en acciones ligadas a la plata, qué sé yo. Pero tú tienes que investigar en qué invierte el fondo porque esto tiene que estar 100% alineado con tu perfil de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un perfil de riesgo conservador, yo no podría aceptar invertir en un fondo que invierte en acciones de países emergentes porque entiendo que ese tipo de inversiones tienen un riesgo mucho más alto que un fondo que invierte, por ejemplo, en acciones blue chip de los Estados Unidos o en acciones blue chip europeas. Los riesgos son diferentes. De hecho, si yo invierto en un fondo denominado en una moneda diferente a la mía, estoy añadiendo un riesgo adicional que es el riesgo cambiario. Yo esto lo tengo que comprender, yo esto lo tengo que entender para saber hacer las preguntas correctas. Si yo hago esas preguntas, anoto la respuesta e inmediatamente me pongo a investigar. Pero lógico, para yo poder investigar y elegir aquellas cosas que verdaderamente me conviene hacer o aquellos activos en los cuales me conviene invertir, necesito criterio y necesito inteligencia financiera y por lo tanto necesito educación financiera. Si tú quieres aprender un poco más acerca de cómo funciona la bolsa de valores, acerca de cómo identificar oportunidades, acerca de cómo calcular los riesgos, acerca de cómo definir cuál es tu perfil de riesgo, acerca de cómo definir cuáles deberían ser tus objetivos de inversión, acerca de cómo calcular cuál es el dinero que deberías arriesgar. Si tú quieres profundizar un poco más acerca de estos temas, te sugiero que nos acompañes el próximo sábado 21 de marzo durante la emisión en vivo y online de nuestro seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? un seminario 100% práctico, un seminario que está basado únicamente en nuestra propia experiencia, un seminario que tú lo puedes poner en práctica inmediatamente. Te dejo un link debajo de este video con todos los detalles y te sugiero inscribirte lo antes posible porque en este momento estamos en una promoción de preventa pero es una promoción de preventa que está a punto de finalizar. Revisa los detalles, los detalles de la promoción te darás cuenta que te conviene la propuesta económica te conviene la propuesta de valor te conviene y el contenido del seminario es espectacular. Revisa los detalles y si crees que conmigo estás aprendiendo si crees que con mis videos de YouTube tú estás comprendiendo y entendiendo mejor cómo funciona esto entonces imagina todo lo que puedes aprender con un seminario que tiene estructura con un seminario que tiene un contenido que tiene una secuencia lógica y que te da un sentido imagínate un seminario que tiene una duración superior a 20 horas todo lo que podrías aprender y todo lo que podrías aplicar revisa los detalles y si esto tiene sentido para ti te inscribes y nos vemos el 21 de marzo hasta pronto y nos vemos y nos vemos en el 21 de marzo